Es importante comentar que lograr erradicar de raíz la violencia en contra de las mujeres es una ardua tarea que requiere del apoyo y la coordinación interinstitucional. Chiapas participa en las medidas implementadas de forma activa y en apego estricto a los derechos humanos y con perspectiva de género. La recuperación de espacios públicos para la convivencia familiar, a la fecha se han recuperado 47 parques beneficiando a 181 mil 756 personas. Porque este cambio no solamente es de carácter judicial o de carácter legislativo, sino es un asunto de voluntad política. Somos una de las seis dependencias estatales que conforman esta comisión y esto es por las buenas prácticas que hemos llevado a cabo en el suministro del Banco de Datos Estatal y que suministra el Banco Nacional. Felicitarlo, gobernador, por su compromiso con el tema. Lo he visto en campo, lo he visto en los números. Afortunadamente, el estado de Chiapas no está en los primeros lugares de violencia feminicida, más bien está entre los últimos. Me da muchísimo gusto, muestra el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo integralmente. No cabe la menor duda que a la mujer la habían tenido relegada, no la tomaban en cuenta, pero nos demuestran cada vez más que tienen talento y capacidad. Y este gobierno es igualitario. Las mujeres, no obstante, estén cumpliendo con su trabajo, están pendientes de todo, principalmente de la familia. Son el motor, son la principal célula de la organización familiar. Gobierno de Chiapas